Hola, ¿qué tal? Como siempre, bienvenido a Síntesis AM. Estamos listos con la información. Transmitimos además de redes sociales por Canal 71 de Easy y 50.4 de KSDY. Mi nombre es Adam Mitre. Iniciamos. Los servicios de sanitización se han incrementado en un 400% desde que inició la nueva ola de contagios de COVID-19. Productores de la flor de Cempasúchil en Tijuana se encuentran preocupados. Aseguran que sus ventas han caído en un 50%. Derecho a vientes del IMSS exponen deficiencias en la realización de trámites desde largas filas de espera hasta ser eliminados del sistema. El Secretario de Salud en Baja California anunció que se aplicará un criterio de cero tolerancia con aquellos negocios, empresas y locales que no estén cumpliendo con las medidas sanitarias. Presenta la COEPRIS un programa de seis pasos de salud con prevención. Promoverán el manejo correcto del agua, alimentos, basura, baños, animales y, por supuesto, el lavado de manos. Presenta la COEPRIS un avance de información que tendremos en los próximos minutos, en los 50 minutos que dura este programa. Vamos ahora, si le parece, al tipo de cambio. Vamos a revisar cómo amanecen en los bancos, cómo amanecen en las ventanillas bancarias. Y bien, vamos a ver lo que aparece en su pantalla. Lo estamos viendo de la siguiente manera. Bueno, de hecho, yo no alcanzo a ver un poco la pantalla, pero eso es cómo amanece. Ahí está, perfecto, muchas gracias. El intervalcario, 20 pesos con 55 a la compra, a la venta en 21 con 55. En casas de cambio, más o menos a la compra, el 19 con 57 y a la venta en 20 pesos con 47 centavos. Recuerde que son cotizaciones aproximadas y que pueden variar. Continuando con más información, dos pacientes fueron dados de alta de la unidad operativa de hospitalización que instaló la Secretaría de la Defensa Nacional en el Aguaje de la Tuna, donde se brinda atención a personas con coronavirus. La doctora Remedio Lozada, responsable de la jurisdicción sanitaria número 2, aseguró que la atención en este centro hospitalario y en las clínicas de fiebre les ha permitido dar una atención más oportuna. Esta unidad hospitalaria atendida por personal de Sedena tiene capacidad para 30 pacientes. Al momento hay solo 6 personas internadas, las cuales evolucionan de forma favorable. En total se han dado de alta a 100 personas y 10 más tuvieron que ser trasladadas al Hospital General por complicaciones. A raíz del contagio confirmado de COVID-19 de la alcaldesa de Mexicali, en el Palacio y oficinas municipales, se intensificaron los protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus entre trabajadores y dentro de los inmuebles. Como parte del reforzamiento, la Dirección de Servicios Médicos Municipales capacitó al personal en el uso adecuado del equipo de seguridad y cómo se debe de proteger para evitar contagios de la enfermedad. El titular de la dependencia, Rubén Pérez Granvila, dijo que todo trabajador que tenga contacto con el ciudadano debe portar lentes o careta protectora, además del cubrebocas, y además se les proporciona gel antibacterial y aspersores para sanitizar el aire. Parte de las pláticas y de los cursos que dimos es el comportamiento del trabajador fuera de aquí, de las oficinas. ¿Por qué? Porque muchas veces allá puede ser el contagio fuera y obviamente puede venir y traer cualquier infección consigo y estamos conscientes de eso. Aquí también vamos a proteger a los trabajadores, pero al usuario también. ¿Por qué? Porque el usuario se puede contagiar como se puede. El médico mencionó que todos los trabajadores han recibido la indicación de acudir inmediatamente a una revisión médica ante la presencia de algún síntoma relacionado con el COVID-19. Desde que inició la pandemia, 95 trabajadores han tenido que ser puestos en resguardo por un contagio confirmado. Por último, Pérez Granvila remarcó que se siguen todos los protocolos sanitarios dentro y fuera de las oficinas. Contagios de COVID es prácticamente imposible. Se ha valorado y ¿qué pasa? Los compañeros, si alguno presenta un síntoma, pues obviamente inmediatamente se va para ella. Si no, se va para su institución o a la revisión médica y si no, pues se continúa con el trabajo con protección. Si yo soy una persona sintomática que tengo COVID, pero el trabajador está a dos metros, todos tenemos nuestro cubrebocas, nuestros lentes, no hablamos entre nosotros, no nos prestamos plumas, no nos estamos realizando actividades que no debemos y nos ponen en riesgo, es prácticamente imposible el contagio. Los servicios de sanitización se han incrementado en un 400% desde que inició la nueva ola de contagios de COVID-19. Es Ivonne Hernández quien nos tiene más detalles. Empresas que se dedican a la desinfección de espacios han incrementado sus servicios hasta en un 400%, derivado del aumento de casos de COVID-19 en la entidad. El director de Nación Verde, Octavio López, señaló que en los últimos días el servicio lo han solicitado personas que libraron el COVID-19 y desean que sus familiares puedan ingresar al hogar. Aseguró que es indispensable informarse acerca del servicio que se va a solicitar, ya que ahora, con el temor de una nueva ola de contagios, podría resultar contraproducente el poner la salud de los seres queridos o empleados en manos inexpertas que carezcan de una certificación oficial. En muchas empresas, tú las puedes revisar y son empresas de nueva creación. Algunas tienen cierta ventaja, que vendrían siendo las compañías de fumigaciones, porque ellos ya tienen un manejo de control de plagas y enfermedades. No es propiamente la desinfección, pero es muy cercano a lo que ellos hacen. Pero de ahí han aparecido muchísimas empresas nuevas. Y estas empresas nuevas, por ejemplo, compañías de limpieza, que se dedican a limpiar, y ellos pues están avanzando un poco más, van a decir, bueno, ahora vamos a desinfectar. Y también tiene que ver con los productos que se manejan. Hay muchos productos que, si tú no usas la dosis correcta, porque hay muchos productos que matan, que puedan matar al COVID y todos estos virus, bacterias, enfermedades. Señaló que estas desinfecciones pueden realizarse en casas o empresas una vez al mes, ya que los precios del servicio son accesibles. Sin embargo, debe hacerse de la forma adecuada para evitar riesgos a la salud. López enfatizó que al inicio de la pandemia los precios por el servicio eran muy elevados. Sin embargo, con el paso de los meses, este ha ido a lavar. Se puso de moda al principio de la pandemia que ponían, se pasaban a través de unas cápsulas donde nebulizaban producto, o sea, lo hacían una nubecita y tú pasabas. A veces hasta en algunos restaurantes veías eso. Eso es peligrosísimo porque tú no puedes inhalar los desinfectantes. La verdad, yo prácticamente no conozco ninguno que sea efectivo en ropa y que puedas inhalar. Y es muy peligroso porque tú empiezas a leer, me tocó pasar en algunas compañías que tengo que asesorar, y me pasan por el tome y le digo, oye, ¿y qué me hiciste respirar? No, pues me da un nombre comercial y le digo, ¿cuál es el ingrediente activo? No sé. A ver, vamos a ver el ingrediente activo. Para concluir, el directivo de Nación Verde indicó que la población puede acostumbrarse a comprar los desinfectantes comunes para sus hogares, pero en caso de estar decidido a contratar un servicio profesional, debe informarse acerca de los detalles de la compañía, los productos que utilizan y cómo lo aplican. Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Productores de flores en Pasuchil en Tijuana se encuentran preocupados por la baja venta que han tenido de la cosecha. Aseguran que sus ventas han caído en un 50%. Es Salvador Corbera con más información. Como cada año, un rancho del Boulevard 2000 en Tijuana se vistió de colores anaranjado y amarillo. Se trata de flores de Sempasuchil, tradicional del Día de Muertos en México. Sin embargo, la restricción para la apertura de panteones el día 1 y 2 de noviembre les está afectando. Aseguran que sus ventas han caído hasta en un 50%. Está muy complicado este año, este año, pues con los panteones cerrados, la venta estamos por mitad con lo que son los mayoristas y por eso también pedimos el apoyo del público en general para ver si nos apoyan a sacar toda la cosecha que traemos. Definitivamente sí, esa es la principal razón por la cual la venta disminuyó. La gente no se está arriesgando a hacer las compras para hacer los diferentes puntos de distribución. Entonces, pues poquito nos anticipamos a eso, pero no pensamos que iba a ser tan grande la afectación. Yo creo que vamos a lograr un 80% de lo que tenemos aquí. Sin embargo, esta no es ni siquiera la mitad de la producción que usualmente hacemos. Entonces, de todos modos, ya estamos afectados. Eso es un hecho. Los productores de Cempasúchil dedican seis meses al cuidado de la flor con la esperanza de que se dé para estas fechas. Son ya varios años que lo logran, pero ahora temen no vender toda la cosecha, por lo que piden a la población apoyarlos con su visita y compra para la instalación de altares si es que no pueden asistir al panteón. No lo habíamos anticipado hacerlo tan atractivo para el público. El enfoque principal era la parte agrícola, pero definitivamente, pues sí, ya que los vemos aquí, estamos buscando hacerles diferentes espacios para que se tomen sus fotos y sea la experiencia completa. No se cobra por entrar, no se pide ningún tipo de apoyo. Lo que se pide, si nos quieren ahora sí que literalmente apoyar es que compren un ramito para su casa. Que a fin de cuentas es bonito, ¿no? Esa es la idea. Que aprovechen ahora que sea más que nada un altar, ¿no? Por supuesto, sí. Sí, es eso, o sea, adelante, el espacio está abierto para todos, pero que terminen de apoyarnos con la compra de un ramito, por lo menos. Tijuanaenses han hecho ya una costumbre el asistir en días previos al Día de Muertos para contemplar la belleza de esta flor, tomarse la tradicional foto y llevar sus ramos de flores como ofrendas a sus difuntos. A mí me parece bien porque eso nos ayuda a nosotros como mexicanos, por la tradición, por la época y por la economía. Ay, muy bello, muy bello. Yo no había visto sembradíos. Sí he visto por la carretera algunos, pero no me había tocado venir a un sembradío aquí en Tijuana. Y aquí estamos, mire, apoyando. El tercer altar en la casa. Yo no hago altares, pero ahora con esta invitación que nos hicieron, voy a poner un pequeño altar en mi casa. El sembradío de flor de Cempasúchil se encuentra ubicado justo a un costado del rancho Casián, antes de llegar al fraccionamiento Natura. Estarán abiertos hasta el 2 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y si el producto no se termina para esa fecha, continuarán vendiendo los días posteriores para quienes acudan a los panteones. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. Ya son 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. ¿Qué es con nosotros? Al regresar, derechohabientes del IMSS exponen de... ...en la realización de trámites desde largas filas de espera hasta ser eliminados del sistema. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. No detengas tu camino al éxito. Continúa tu formación en la mejor opción educativa. Estudia nuestra licenciatura en diseño y crea tu futuro en el nuevo mundo. Plan cuatrimestral en turno matutino. Inscríbete ahora. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. En el Florido, los precios bajan de miedo. Pulpa larga de res, $99.90 el kilo. Variedad de galletas marinela, $14.90. Limón persa sin semilla, $19.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Vení! ¿Buscabas esto? Lo chido es que Anita encontró su verdadera pasión en la música. Lo chido, lo chido es que encuentres tu pasión y sigas tus sueños. Pero sabes que no está chido que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Oye, ¿estás buscando trabajo? ¿Tienes experiencia en ventas? ¿Eres bueno en relaciones públicas? ¿Conoces de medios y del mercado? A ti te estamos buscando. Si estudiaste alguna licenciatura como Administración de Empresas, Comunicación o Mercadotecnia, tú puedes ser parte del equipo de síntesis. Mándanos tu currículum a esta dirección o mándanos también un mensaje a través de Facebook. Recuerda, tú puedes ser parte del equipo de ventas de síntesis. Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM. Derechohabientes del IMSS exponen deficiencias al momento de realizar trámites desde largas filas de espera para ser atendidos hasta ser eliminados del sistema. Alejandra Camarena estuvo ahí, nos informa. En los últimos días se ha presentado una gran afluencia de personas en la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social del Boulevard Agua Caliente a un costado de la Clínica 7, quienes acuden a realizar diversos trámites. En esta ocasión, una mujer de 65 años narró para Síntesis TV su experiencia en el IMSS, la cual atestigua que tras efectuar unos trámites se percató que no existe en el sistema del Seguro Social. Ante dicha situación, la mujer pidió una explicación que justifique la desaparición de su Seguro Social en el sistema. ¿Por qué borran? ¿Por qué me borras? Le dije, si yo te estoy dando mi número de seguridad social, ustedes lo tienen que tener en el archivo. Yo no puedo morir. Así, porque yo no te he traído un acta de defunción y ustedes tienen por qué borrarme. Tú me vas a decir, ¿cómo le hago? Y ya me dijo, ¿sabes qué? Dice, vete otra vez con el señor y te tienen que mandar a rectificación. Según su testimonio, los empleadores del IMSS le indicaron a la mujer que debía acudir a verificación de datos para resolver su problema. Sin embargo, no pudieron darle resolución y la volvieron a citar para el día siguiente sin garantizar una solución. Cita para mañana, para mañana para ir a la rectificación de datos. La subdelegación de Tijuana abre sus puertas y comienza a tender a punto de las 8 am y cierra a las 4 pm. Con información de Alejandra Camarena para Síntesis TV. Siguiendo con el tema de COVID-19, en las últimas semanas en Baja California se ha registrado un constante incremento en el número de nuevos contagios de COVID-19. Esta temporada de invierno se anticipa que será crítica porque por los aumentos en los contagios de todo tipo de enfermedades respiratorias, incluyendo el COVID-19 y la influenza. El miércoles en Mexicali, el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, anunció que debido a estos próximos meses será fundamental para controlar la curva de contagios, que se apliquen un criterio de cero tolerancia con aquellos negocios, empresas y locales que no estén cumpliendo con las medidas sanitarias. El funcionario dijo que a estas alturas ya tuvimos más de seis meses para conocer los protocolos sanitarios y aplicarlos adecuadamente. Por eso, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios estará al pendiente de que se cumplan y en caso de no hacerlo, los establecimientos serán clausurados. No hay tiempo para convencer a los que no están convencidos que tienen que cumplir. Ahora les decimos a ustedes y a la población de Baja California, si su empresa no está cumpliendo protocolos de seguridad de salud, díganos a nosotros, a la Secretaría de Salud, y la indicación va a ser clara. Actúen. ¿Y con esto qué les digo? Cierren. Alonso Pérez Rico explicó que para lograr controlar la curva de contagios en Mexicali se necesitaron tres meses y ahora, si no se hacen las cosas adecuadamente en los meses de noviembre y diciembre, veremos un incremento significativo en los contagios que requerirá de al menos otros tres meses para controlar. En la curva epidémica de Mexicali hizo una meseta en el punto más alto. Tres meses se tardó a empezar a descender. Si acabamos de decir que la temporada invernal, lo duro de las infecciones respiratorias agudas graves es diciembre y enero, entonces terminemos en enero, entonces enero, febrero, marzo y como para abril vamos a empezar a tener un descenso. Esto es lo que sí va a pasar si seguimos haciendo lo mismo. Organizaciones de la sociedad civil externaron su descontento con las acciones de la Secretaría de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tijuana, ya que a pesar de las solicitudes de información acerca del manejo de presupuestos, al momento no han recibido respuesta alguna. La presidenta del Consejo Municipal de Organismos de la Sociedad Civil, Ana Lilia Nevarez, señaló que el malestar viene a causa de la forma en la que se administran los recursos destinados para estas organizaciones. Realmente hay aproximadamente unas 550 organizaciones inscritas en el catálogo municipal. Nosotros fuimos elegidos por cada uno de nuestros rubros, por ejemplo, estoy del rubro de desarrollo comunitario, entonces somos la representación de todo el tercer sector aquí, entonces es importante que las organizaciones efectivamente, nosotros con evidencia, con documentos, decirles, miren, aquí están nuestras actas, nosotros hemos tratado que esa comatoria saliera por tres millones y medio y salió solamente por dos millones. Los representantes de diversas asociaciones señalaron que con este tipo de acciones se impide atender múltiples necesidades, por lo que en caso de ser necesario acudirán a gestiones legales a fin de recuperar lo que les han quitado a los organismos de la sociedad civil. Por escrito, nos den las respuestas que les solicitamos desde el mes de junio y que nos digan qué va a pasar con el dinero que deben a las organizaciones civiles y también queremos aprovechar este medio y a todos ustedes por favor para que nos ayuden a que la nueva alcaldesa pues nos abra la puerta ya que no pudimos hablar con el alcalde que está de permiso pues que esta alcaldesa nos abra la puerta porque ni siquiera debe estar enterada de lo que está pasando y tenemos la esperanza de que siendo mujer con su sensibilidad pueda entendernos y pueda darse cuenta que tres millones y medio incluso puede resultar hasta ridículo en función de todo el dinero que gastamos las organizaciones civiles en atender todos los problemas que se suscitaron a raíz de la pandemia y en cada una de nuestras áreas específicas de intervención la COEFIS presenta un programa de seis pasos de salud con prevención promoverán el manejo correcto del agua alimentos basura baños animales y las manos por supuesto Heriberto Reyes nos informa desde México para reducir lo más posible el número de contagios de COVID-19 entre la población de Baja California este miércoles la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios dio a conocer el programa seis pasos de la salud con prevención el programa está enfocado en difundir en comunidades y centros de trabajo el adecuado manejo de seis aspectos fundamentales de nuestra convivencia cotidiana en esta pandemia como lo son el agua alimentos manos basura baños y animales trabajaremos con las comunidades ¿de qué se trata? empezaremos e iniciamos con la creación de comités de protección contra la salud que son comités ciudadanos prácticamente por medio de este programa que aquí lo vemos atrás que son seis pasos de la salud con prevención el primer paso es el agua cómo desinfectar y cómo manejar adecuadamente el agua el programa de la COEPRIS fue presentado ante los presidentes de los organismos de la iniciativa privada de Mexicali a los cuales se les pidió su apoyo para poder replicarlo en las empresas es por eso que vamos a trabajar a marchas forzadas con el personal que tenemos para trabajar y por eso por eso mismo que pedimos el apoyo de todos ustedes las cámaras para que nos ayuden a redoblar esfuerzos y nosotros poderlo hacer de esa manera con la comunidad el titular del consejo coordinador empresarial de Mexicali Rodrigo Llantada manifestó a nombre de la IPCachanilla su voluntad para apoyar el programa y a la vez solicitó que se apliquen más pruebas para detectar casos de COVID-19 en el estado hacer las más pruebas posibles entendemos que entre más pruebas podemos fomentar más el aislamiento y con ello reducir el nivel de contagio cuentan con nosotros transmítanle al señor gobernador que estamos de la mano en esta situación tan crítica y que estamos dispuestos a asumir inclusive si tuviéramos que replegarnos de una manera inteligente lo haríamos para finalizar el líder de la iniciativa privada advirtió que las empresas difícilmente podrán soportar otro cierre y es del interés de todos el poder salir adelante de esta crisis en Mexicali con edición de Fernanda Mesa reportó Heriberto Reyes estar informado en síntesis son 7 de la mañana con 23 minutos hacemos una pausa comercial y ya regresamos el Centro Cultural Tijuana colocó un altar de muertos en honor del escritor mexicano Carlos Monsidá y ya Gracias por ver el video. En la Universidad Xochicalco, aprende enfoques estratégicos que transforman la economía global, el emprendimiento y sustentabilidad. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Universidad Xochicalco, siempre primero, siempre adelante. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y damascal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. No se pierdan este próximo viernes en Punto de las 4 de la tarde su programa Frontera Grupera. Especial. El día de los muertos. Se estuvo a cruzar a la Unión Americana. Le tenemos la siguiente información. Por San Isidro, por la línea normal, 6 puertas abiertas, 40 minutos de espera. Por la Red y Lane, 13 puertas abiertas, 30 minutos de espera. Por la Sentry, 4 puertas abiertas, 15 minutos de espera. Y finalmente, si usted va caminando, son 30 minutos y 11 puertas abiertas. Ota y Mesa, por la normal, son 2 puertas y 10 minutos de espera. En la Red y Lane, 20 minutos, 9 puertas abiertas. En la Sentry, 2 puertas y 5 minutos de espera. Por la peatonal, usted podrá encontrar 3 puertas abiertas y 15 minutos de espera. En otra información, el destino del predio conocido como Las Antenas está generando interés entre la comunidad para decidir qué se hará en el sitio localizado en Lomas del Porvenir. Un partido político pide que se reconozca un proyecto que han desarrollado desde hace algunos años. A las propuestas de construir una preparatoria, Banco del Bienestar, un centro deportivo, comunitario o de salud, el Partido Revolucionario Institucional retomó un proyecto que viene trabajando desde hace algunos años para crear un lugar de usos múltiples en la cuadra conocida como Las Antenas. De fútbol rápido, cancha de usos múltiples, espacios infantiles, un circuito de trote y un anfiteatro. En sí, se trata de aprovechar al máximo los espacios. También se ha trabajado en otras propuestas como la rehabilitación del CREA, como una nueva unidad deportiva ya para el lado de Cerro de las Abejas. Pero ahorita enfocándonos principalmente aquí al objetivo, se hace esta propuesta para que se apoye y en cierto sentido es un impulso para los nuevos cambios que queremos. A decir de sus promotores, el proyecto del PRI no es bien recibido por representantes del gobierno federal en Baja California. Afirman tener ya más de 2.000 firmas de vecinos, considerando innecesario efectuar una nueva consulta ciudadana. ¿Por qué no nos aceptan las firmas y todo lo que ya tenemos para este proyecto? Totalmente me volvió a decir no. O sea que yo lo que entiendo aquí con él, sus respuestas, que es lo que él quiera. Él va a hacer lo que él quiera. Y le dije, ok, estás convocando unas votaciones, pero estás convocando a otras colonias. Entonces, no estoy en contra de que sea el beneficio para las demás colonias. De hecho, nuestro lema siempre, Lomas del Porvenir y sus alrededores. A lo que yo no confío es la estrategia o los medios que él vaya a usar para esas votaciones. Entonces, por eso es que yo le propuse a él, ok, y espero que ustedes, si hay alguien que no sea de aquí de Lomas del Porvenir, de verdad, no se sientan y lo hacemos con el afán de que no participen. Simple y sencillamente es que no tenemos confianza en él. Y a mí me parece que el gobierno tiene que aprovechar este trabajo que no le va a costar. Me parece que tiene que escuchar a la ciudadanía que hoy viene respaldada por más de dos mil firmas. El llamado es al gobierno federal, al gobierno estatal, para que hagan suyos los proyectos. Y nosotros no nos interesa si viene a, insistía, a inaugurar quien venga a inaugurar. El tema es que se hagan y si la voluntad de la mayoría de los vecinos en Lomas del Porvenir y sus alrededores es que se haga esta unidad deportiva prototipo, pues que sea ese el proyecto que se impulse. No ocupa consultar. Esto refleja la consulta que se hizo, no en un día, como lo pretende hacer él. Nos llevó muchas semanas gracias al esfuerzo de ustedes mismas que anduvieron casa por casa tocando puertas. Se tiene previsto que este domingo primero de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde la Secretaría de Bienestar Federal realice entre la comunidad una consulta sobre los cinco proyectos distintos para el uso de la enorme manzana, en donde aún se encuentran varias antenas obsoletas de la Secretaría de Comunicaciones, además de otras instalaciones abandonadas de correos y telégrafos. La indigencia y drogadicción es un problema integral que va a la alza y al que le debe de dar una solución lo más pronto posible. Joaquín Aviña, coordinador de delegados en Tijuana, aseguró que se requiere de un programa que atienda esta población vulnerable y que en su mayoría son hombres que no son de esta entidad. Es necesario que se les brinde atención de rehabilitación, que tengan resultados positivos a la brevedad. Autoridades aseguran que cada vez son más fuertes las drogas que consumen y que en menos de seis meses pierden toda esperanza. Además de que se trata de un reciclaje de personas que detienen las autoridades y a las 36 horas no tienen otra opción que dejarlos salir nuevamente a continuar con sus adicciones y realizando delitos para conseguir pagar su ciclo, su vicio. Para reducir los índices es necesario que se legislen apoyos para asociaciones que permitan la rehabilitación de estas personas. Estamos constantemente hablando con policía. Dice, pues, ¿cuántos los puedo tener? 36 horas y van para afuera. Y es un reciclaje y están... Es un reciclaje, un reciclaje, un reciclaje. Ahí se necesita hacer un programa de fondo para saber qué va a pasar con esas personas, que muchas no son de aquí, que se envician. Hemos dado seguimiento a situaciones de personas que en seis meses se van prácticamente a la debacle con su salud en seis meses. O sea, utilizan drogas tan fuertes que se pierde un ser humano en seis meses. En otros temas completamente diferentes, el Centro Cultural Tijuana colocó un altar de muertos en honor del escritor mexicano Carlos Monsiváis. Es Yolanda Morales quien nos tiene más información. Una figura trascendental en la cultura popular mexicana es Carlos Monsiváis, que nació un 4 de mayo de 1938 y falleció un 19 de junio del 2010. Se conoce la cercanía que el autor tenía con esta ciudad fronteriza. Por tal motivo, ahora se rinde homenaje a su memoria a través del altar monumental del Centro Cultural Tijuana. Y bueno, este año, pues se cumplen 10 años de la ausencia de Carlos Monsiváis. El propio equipo museográfico, que es quien diseña, quien elige la temática, decidieron que debíamos honrarlo. No se había hecho un homenaje para Carlos Monsiváis. No se le había dedicado un altar. Y bueno, pues todos saben que la sala de cine del centro lleva su nombre y que Carlos representa un parteaguas en la cultura fronteriza a raíz de sus presencias constantes. Dejo muchos amigos aquí en Baja California. Él tenía una suerte de romance con la ciudad, con la frontera, con sus dinámicas. Para la elaboración del altar participaron los empleados del SECUT, en especial el equipo de museografía que dirige el maestro José Gabriel Terrones, y quien junto con sus compañeros de servicios generales, recuerda la personalidad de Monsiváis, que siempre estuvo cercano al desarrollo cultural de la ciudad de Tijuana. Están celebrando 10 años de su muerte. Y ese es uno de los principales motivos por los cuales se le está dedicando el altar. De hecho, pues Carlos Monsiváis fue un personaje muy conectado con el Centro de Cultura Tijuana desde hace muchísimos años. Pues si recuerdan, tuvo conferencias a raíz de las exposiciones que hubo como la definición de revisión del cine mexicano. Personajes de la cultura popular como el luchador Blue Demon, entre otros, ¿no? Entonces, siempre fue un personaje que estuvo en contacto con el SECUT. Y pues, en su literatura, pues es una literatura muy accesible, que cuenta un sinfín de anécdotas y la historia social de México de otra forma. Un altar monumental donde todo está elaborado por los artistas del SECUT, el equipo de servicios y de museografía. Ha trabajado por más de un mes. También se ha documentado para no dejar de lado los gustos del autor. Bueno, estuvimos ahí documentando que le gustaban los tacos veganos, sus refrescos, el refresco de grosella, el arroz, la sanería. O sea, hemos estado tratando de ver cuáles eran, aparte de los gatos, sus dinámicas. Solía tener un equipo de colaboradores que les ayudaba a hacer trabajos de investigación. Y bueno, hay algunos amigos que se forman parte de ese equipo, nos han pasado algunos tips. Y los compañeros, pues se han hecho un trabajo más allá de lo visual. Se han puesto a leer sobre su vida, sobre sus costumbres, su sillón, cómo lucía su librero, qué objetos había ahí. Y entonces estamos tratando de recrear esa atmósfera cálida y muy mexicana. El público que quiera visitar el altar en las redes sociales del SECUT se colocará un link para agendar una visita de acuerdo a los protocolos de sanidad que dicta el gobierno federal por la pandemia ocasionada por el COVID-19. Todo el mes de noviembre decidimos celebrar el aniversario del SECUT todo octubre y noviembre. Todo esto forma parte también de las celebraciones del 38 aniversario. Lo que vamos a hacer es que una vez que quede terminado en nuestras redes sociales vamos a publicar un link donde la gente podrá acceder para registrarse y se le va a dar un día y una hora en la que podrá venir a visitar con todos los protocolos de sanidad que hay que hacer. La obra también tendrá una exposición alterna donde el público podrá ver en una vitrina los más de 60 libros que Carlos Monsiváis publicó durante su vida. Informó para síntesis Yolanda Morales. Si usted quiere visitarlo, por supuesto, siempre puede obtener información en la página oficial del Centro Cultura de Tijuana. Vamos a hacer una pausa comercial, 7 de la mañana con 36 minutos. Quédese con nosotros, ya regresamos. Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. No detengas tu camino al éxito. Continúa tu formación en la mejor opción educativa. Estudia nuestra licenciatura en diseño y crea tu futuro en el nuevo mundo. Plan cuatrimestral en turno matutino. Inscríbete ahora. Universidad Xochicalco, siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. Bienvenidos a Hospital del Prado. Nuestro cuerpo médico y especialistas nos acercamos a nuestra comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud. El bienestar de nuestros pacientes, visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad. Hospital del Prado. ¿Beni? ¿Buscabas esto? Lo chido es que Anita encontró su verdadera pasión en la música. Lo chido, lo chido es que encuentres tu pasión y sigas tus sueños. Pero sabes que no está chido que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. La Comunicación. 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 Ya estamos de regreso en Síntesis AM y vamos a ver el pronóstico del tiempo para que usted haga sus planes en los próximos días. Este jueves en Tijuana las máximas llegarán a los 25 grados con mínimas de 11. Y un cielo parcialmente nublado. El viernes y sábado habrá cielo despejado con máximas de 25 y mínimas de 13. Y para el día sábado se pronostican altas de 25 con bajas de 12. El domingo será un día nublado con máximas de 27 y mínimas de 15. El lunes de la próxima semana se espera un día despejado con máximas de 28 y mínimas de 17. Para San Diego este jueves habrá una temperatura de 23 grados centígrados con mínimas de 12, mientras que el viernes se contemplan altas de 23 y bajas de 13. El sábado habrá un ambiente de 24 grados con mínimas de 13. Todos estos días se espera un cielo despejado. Para el domingo se espera que las máximas lleguen a los 25 grados con mínimas de 13 y un cielo parcialmente nublado. Y el próximo lunes serán máximas de 24 y mínimas de 16 con un cielo despejado. En el pueblo mágico de Tecate se espera que este lunes las máximas arriben a los 29 grados con mínimas de 9 y cielos despejados. Para los días viernes y sábado continuarán los cielos despejados con máximas de 29 y mínimas de 12 para el viernes. Y el sábado se espera que las máximas se encuentren en 31 grados centígrados con mínimas de 11. Para el domingo las altas se registrarán en 32 grados y las mínimas en 16. Y así continuará el lunes de la próxima semana con máximas de 32 y mínimas de 17. En Mexicali este jueves aparecerán cielos despejados con máximas de 29 y mínimas de 13. El viernes se registrarán máximos de 32 y mínimas de 14. Para el día sábado se espera que las máximas se encuentren en 33 grados centígrados con mínimas de 16. Ambos días se pronostican cielos despejados. El domingo y el lunes habrá cielos parcialmente nublados con altas de 34 y bajas de 17. Y para el lunes próximo las altas se registrarán en los 34 grados y las mínimas en 20 grados. En playas de Rosarito se pronostica este jueves máximas de 21 y mínimas de 15 con cielo parcialmente nublado. Pero el viernes será un día despejado con temperaturas de 21 grados centígrados y mínimas de 15. Para el día sábado se esperan máximas de 21 y mínimas de 15 grados. Y el domingo se pronostican altas de 22 y bajas de 16. En ambos días esperan cielos parcialmente nublados. Para el lunes de la próxima semana las altas se registrarán en 24 grados y las mínimas en 18 con un cielo despejado. En el puerto de Ensenada este jueves se pronostican altas de 22 y bajas de 13 con un cielo despejado. El viernes será un día parcialmente nublado con máximas de 23 y mínimas de 14. Continuando el sábado con máximas de 23 y mínimas de 14. Para el domingo las altas se registrarán en 26 grados y las mínimas en 15 con cielos parcialmente nublados. El próximo lunes esperan máximas de 28 y mínimas de 18 grados con un cielo despejado. Ahí están las temperaturas para que usted tome sus precauciones. En otros temas, vecinos de fraccionamiento Los Lobos trabajan en prueba de su comunidad y reparan las áreas verdes, ya que a decir de los mismos se encuentran muy abandonadas. Además, muchos de los espacios comunes se han perdido debido a la construcción o barreras colocadas en ellas. De acuerdo a testimonios, ellos se han encargado de reforestar para convertir los espacios en sitios de convivencia. Y ahora solicitan el apoyo de la delegación a fin de retornar estos espacios a sitios de recogración. Entre sus esfuerzos por brindar una mejor calidad de vida a los niños, el Comité de Junquinos propuso llevar intervenciones artísticas que iniciarán en el mes de noviembre. Cuadrillas de trabajadores del municipio realizaron una jornada de limpieza y desinfección en las inmediaciones de la Garita de San Isidro. Los trabajos se realizaron en coordinación con comerciantes de la zona, aplicando químicos especiales para evitar la proliferación de gérmenes y virus. En unos 35 mil metros cuadrados de pisos, paredes, banquetas, además del mobiliario urbano como bancas y señalética. Se retiró más de una tonelada de basura y se saneó de manera especial 2 mil metros cuadrados de áreas peatonales. El director de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Juan Enrique Bautista, explicó que es la tercera jornada de este tipo que se organiza en la zona de Garitas desde que inició la contingencia sanitaria por coronavirus. Si le parece, ya estamos listos con los deportes con nuestro compañero Jorge Camacho. Bueno amigos, después del campeonato de los Tigers de Los Ángeles ante el Tampa Bay Rays, se hacen muchas preguntas y enfocándose en cada uno de los jugadores. El primero de ellos se trata de la dupla mexicana. ¿Cuáles serán los planes para esta dupla, por supuesto, en el equipo de Los Ángeles? Porque Víctor González demostró ser un gran respaldo en el relevo, poder fajarse en las últimas entradas. Un Julio Urias que te puede salvar el juego, pero también está enfocado en el rol como abridor. Así que ha sido de un gran potencial para este equipo de Los Ángeles en un futuro muy cercano, por supuesto, para Julio Urias. Por otra parte, es el dato de Clayton Kershaw que muchos esperaban que se quedara como endeudado un anillo de ser mundial para calificar a Cooperstown. Para mí, sinceramente, el zurdo ya tenía asegurado el pase al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, pero le faltaba presumir el anillo de ser mundial, algo que lo consiguió. Así que, ¿acompletó todo lo que necesitó de su carrera profesional? Yo pienso que sí, pero él va a decir en qué momento se va a acabar, porque todavía tiene aguante para estar en el juego de pelota. En el caso de Jensen, después de no tener grandes resultados en series mundiales y en 2020 no fue la excepción, pues se va a tratar de pensar en los siguientes planes. Una de estas alternativas es que al menos pueda funcionar como un preparador para el equipo de Los Ángeles. Sin embargo, si no encuentran a otro taponero que sea solamente Jensen, pues aquí habría un dilema. Porque por más que te pueda dar un rendimiento en la temporada regular, es en los playoffs, específicamente en la serie mundial, en donde está teniendo complicaciones. Y lo de Dave Roberts, pues ya veremos qué decide la directiva de los Dyers. Más noticias, más debates, amigos, lo tenemos en www.sintesisTV.com.mx. A través de una circular emitida por la Dirección de Administración de la XXIII Legislatura de Baja California, se informó a los trabajadores del Congreso del Estado que el inmueble permanecerá cerrado a partir de este 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, como medida preventiva para evitar contagios de COVID-19 entre el personal que elabora en el inmueble. El documento dice, Que a la fecha han continuado asistiendo a este edificio, al desempeño de sus labores, en apoyo a las tareas legislativas y administrativas, que a partir del miércoles 28 de octubre de 2020 hasta el lunes 2 de noviembre de este año, en cita estará cerrado el edificio. Continúa el documento. Por último, dice que solo podrán ingresar el personal de resguardo parlamentario que se encuentra de guardia, el personal de limpieza, el que se encarga de sanitizar el edificio y, excepcionalmente, aquel personal que sea autorizado por la Dirección de Administración a solicitud escrita de su titular de área y por situaciones plenamente justificadas. Miren, antes de hacer una pausa comercial, lo invitamos para que usted venga a la nueva terraza de Plaza Café, que está ubicada en el Gran Hotel Tijuana. Su seguridad es muy importante, por ello cuentan con todos los protocolos establecidos de higiene para su bienestar y el de su familia. Viva la gran experiencia en Gran Hotel Tijuana. Siete en la mañana con 48 minutos, pausa comercial y regresamos. En Gran Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes rectificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. ¡Suscríbete al canal! De regreso con más información en Síntesis AM. Durante las últimas 24 horas han continuado los hechos violentos en la ciudad, desde cuerpos calcinados hasta mujeres entre las víctimas. El primer hecho ocurrió en la tarde cuando se localizó un cuerpo calcinado en la calle Pénjamo a un costado del panseón municipal número 10, ubicado en la colonia El Pípila. Una residente de la zona marcó el número de emergencia cuando observó quemándose lo que parecía el cuerpo de una persona. Al llegar elementos de la policía municipal, pidieron el apoyo de bomberos, ya que efectivamente se trataba de una persona en llamas. Servicios periciales acudieron al lugar para encargarse de realizar las dirigencias pertinentes. Tras el grado de calcinación se desconoce aún el sexo de la víctima. Casi de manera simultánea, un hombre de aproximadamente 35 años fue ejecutado sobre la calle Río Grande y Boulevard Las Torres, ubicado en la colonia Desarrollo, ejido Matamoros, delegación Florido Mariano. El hombre fallecido tras recibir un impacto de bala en la cabeza y otro en la espalda, por lo que se declaró sin vida en el lugar de los hechos. La policía municipal acordonó el área en espera de las autoridades competentes para realizar las investigaciones sobre el caso. Por el momento no se ha reportado ningún detenido. En otro hecho, se reportó una mujer ultimada a recibir varios disparos por arma de fuego. Los hechos ocurrieron en la privada del porvenir del fraccionamiento Natura durante la tarde-noche del martes. El miércoles, en plena luz del día y ante la mirada de varias personas, un hombre fue ejecutado a espaldas de la plaza 5 y 10, en la calle de la base Calafias, rojo y crema con ruta Zapata Reforma. Un sujeto desconocido llegó al lugar y le disparó en varias ocasiones a la víctima, quedando su cuerpo inerte sobre la vía pública. Al lugar arribaron policías municipales con apoyo de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios al hombre para tratar de salvarle la vida, pero este ya no contaba con signos vitales. Cloyoxizo, de una edad aproximada de 30 años, no fue identificado. Tras acordonar el área, hicieron arribo elementos de homicidios dolosos en espera de servicios periciales para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y ser trasladado al servicio médico forense. No se reportan detenidos por este hecho violento. La noche del miércoles, una pareja fue atacada por disparos de armas de fuego al momento que se encontraba en la entrada de la privada Los Olivos del fraccionamiento residencial del bosque en la delegación Villa Fontana. Al recibir el reporte de servicios de emergencia, acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios a las víctimas. El hombre fue declarado sin vida en el lugar de los hechos, mientras que una mujer que intentó salir de la escena cayó metros más adelante, casi a la puerta de un cormecio de la zona. Para médicos de la Cruz Roja, la trasladaron en estado grave a un osocomio para recibir atención médica. Sobre este hecho, tampoco se reportan detenidos. En otros temas, Baja California continuó sumando casos positivos por COVID-19 y hasta el momento se contabilizan 450 casos activos en el estado. En las últimas 24 horas, los municipios que aumentaron sus activos son Mexicali, con 244, seguido de Ensenada, con 77. El estado suma un total de 21.840 contagios acumulados desde que inició la pandemia en la entidad. Y se registran 3.815 lamentables defunciones a causa de este virus, así como 1.740 casos sospechosos. A pesar de que los casos continúan bajando en el estado, la ocupación hospitalaria está aumentando. El virus registró un 3.53% y para el martes subió a 34.83%. Especialistas de la Secretaría de Salud en el estado piden a la ciudadanía extremar precauciones por la temporada de los vientos de Santana, que se caracterizan por un aumento de los vientos provenientes del este. Ante este panorama, solicitan a los grupos considerados como vulnerables seguir las recomendaciones para evitar daños a la salud. La jefa de la jurisdicción de servicios de salud, la doctora Remedios Lozada, señaló que en esta condición las principales afectaciones se presentan en ojos, nariz y garganta, siendo las dos primeras las de mayor daño en el organismo, derivado de la cantidad de polvo que se registra en el ambiente. Los vientos son extremadamente secos, generan una gran cantidad de polvo en el ambiente y una exposición prolongada a estas condiciones ambientales podría provocar infecciones en los ojos, así como rinditis, que es la congestión nasal excesiva. Bien, pues se recomienda tomar precauciones por esa temporada que ya inicia. Y mire, antes de despedirnos, le recordamos que en síntesis contamos con la sección reportero urbano, en donde usted nos puede enviar por mensaje fotografías o videos de denuncias ciudadanas. El equipo de síntesis estará compartiendo la información a través de redes sociales y, por supuesto, a través de televisión. Lo invitamos para que sea parte de nuestro equipo desde su comunidad. Hasta aquí la información. Como siempre, gracias por su preferencia. Lo esperamos mañana a la misma hora a las 7 am en punto. Cuídense mucho, cuida a su familia. Veo usted las estadísticas, siguen en aumento desgraciadamente los contagios. Depende de nosotros que disminuyan. Es el compañero de la California. Inician a las 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!